no 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 hey qué tal amigos de youtube y estamos acá jugando minecraft, pues uno de los primeros vídeos del canal gente a ver qué es lo que me encuentro jugando un mapa de supervivencia gente ahorita voy a tratar de traerle esta pequeña serie de un mapa de supervivencia en la 162 que se llama sky 3 island es un mapa en el cual hay que cumplir algunos retos estos retos pues no están tan tan fáciles pero no tan difíciles tampoco ahorita como pueden ver estoy en la versión 16 162 no tengo instalado ni el name ni nada tengo en totalmente limpia les voy a mostrar aquí a ver si puedo mostrar por acá los retos aquí están los retos que tenemos es hacer un refugio en el primer día hacer una cama hacer 6 estanterías hacer un cultivo de trigo hacer un pack de 30 30 del pan hacer un cultivo de melones hacer un pack de 45 melones hacer un cultivo de calabazas hacer un pack de 10 calabazas hacer una granja de animales hacer una armadura completa hacer una casa en el árbol ok encontrar lava hacer un portal al infierno a encontrar diamantes ir al infierno traer glowstone del infierno traer cuarzo del infierno a donar la casa con glowstone y cuarzo encontrar un baúl con zanahorias y patatas hacer un cultivo de zanahorias y patatas encontrar setas o hongos hacer un hongo gigante hacer estofado de setas hacer una caja de encantamientos encantar una armadura hacer un cultivo de cacao hacer 10 galletas encontrar una caverna con el con el ender dragon es opcional si quieres ir y hacer cuatro pinturas hacer una caña de pescar pescar 15 pescados clásico 15 pescados si quieres agregar más retos puedes hacerlo ok muy bien gente ahorita estoy grabando desde la mac porque porque es la pc se me acaba de dañar una memoria estoy haciendo aquí estoy grabando desde la desde la mac ojalá de que pues me vaya bien desde la macbook ahí y ojalá que no se vea muy laggeado ni nada nunca he grabado desde la mac a ver qué tal qué tal qué tal qué tal nos va ahorita creo que lo tenía en pacífico porque este venía en pacífico porque estaba viendo el mapa y toda la cosa a ver qué tal está el mapa también se escucha mi voz así un poco ando un poco afónico gente estaba un poco mal de la garganta ahí pero ya ya no estamos reponiendo así de que bueno no sé qué árbol voy a votar porque dice que tengo que hacer un un este una casa en el árbol no o que hay ahí este cosa bueno el primer reto va a ser hacernos un refugio el día de hoy no bueno esto lo voy a poner en normal no voy a poner en normal esto pacífico fácil normal no sé si el sonido estará muy alto muy bajo a ver me decían de que en la mac pues los sonidos como un poco diferente agarramos un poquito de madera acá y vamos a hacernos lo primero vamos a hacernos un pico para después hacernos las espadas y la pala y toda la cosa y el refugio el refugio por mientras lo voy a hacer de de ok de que lo hago de tierra lo vamos a hacer el refugio vamos a agarrar esto ya me hacía falta grabar y traerle cosas a ustedes gente que vaina dándole con la flor a esto clásico uff que tanto dura esta vaina no bueno vamos a hacernos una mesa de crafteo a ver si recuerdo como se hace una mesa de crafteo ok una mesa de crafteo por aquí rápido y vamos a hacernos unos palicroques ok y lo primero un pico buscamos piedra ok vamos a buscar piedra que tenemos por aquí ¿no? tenemos piedra bueno aunque podríamos si nos da el tiempo podríamos hacer el refugio de piedra ¿no? a ver que se me ilumina se me... esta vaina que... pica que pica... tengo una gallina ahí ¿no? a ver se me esta como medio laggeando ojalá que en el video pues se vea bastante bien estoy grabando con un programa que se llama screenflow me gusta como renderiza los videos los renderiza muy liviano bueno no se si a este video le voy a poner intro porque mi intro y todos mis archivos están en la pc y como les dije la pc se me daño se me daño una memoria ram gente una memoria ram y pues hay que comprarla hay que buscar como comprar una memoria ram a ver... decía yo ahorita no 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 puedo invertir mami necesito vender cosas a ver vamos a ver a ver no quiero estar así como que hablando el montón por... uff ok ya escucho ya escucho zombies y vamos a hacer una espada lo primerito una espada... eh... otro pico... una pala... y viene el zombie ¿no? viene el zombie... bueno vamos a buscar algo de comer... cuantos de... bueno que tengo suficiente... voy a matar... vamos a matar estas vacas por aquí a ver si... si nos da un poquito de cuero... no 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 te me cagas... aunque no debería de matarla ¿no? porque después... porque dice que haga una granja de animales... mmmm... no debería de correr tampoco... bueno voy a hacer la... el refugio aquí... voy a hacerlo aquí por mientras... voy a agarrar esta... esta antorcha de aquí... una de estas antorchas... esto la vamos a agarrar... vamos a esta antorcha... lo bueno es que nos dejaron estas antorchas por aquí entonces... eso nos va a ayudar mucho... se mira bien iluminado ¿no? verá que se está viendo bien... no sé... como les decía... no sé realmente en... en... en la... como se verá en el screen flow... si... si graba bien o graba laggeado y toda la vaina... bueno el micrame está yendo bastante bien ahorita... bueno solo recordar gente y... 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 y agradecerles más vez también... a ver si pueden pasar el canal gente... para los nuevos suscriptores... pues si pueden pasar el canal... a... 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 algunas personas que me conocían y no... no saben de que... pues el canal... estamos de vuelta... pues a ver... creo que voy a poner algo aquí... ya estamos de vuelta en el canal... y... para que... lo compartan gente... compartan este video... también compartan el canal... y el... el video también pasado donde... pues... tal vez no hay una explicación muy detallada pero... pero si algo de... de... porque me había retirado del... de... del canal pasado... para que lo pasen... también si... uy... no no no... voy a poner esto... aquí... vamos esto... esto... bien... como les decía... tal vez me escuchan así un poco mal... de la garganta... pero es lo mismo... también no... no quería dejar el canal inactivo... por eso es que no había grabado también... porque... ando así la garganta un poco dañada... y... hasta hoy ya puedo hablar un poquito mejor... entonces por eso... eh... ya hoy estoy... me decidí a grabar... dije... voy a grabar aunque sea... algo... eh... traerle... llevarle algo... porque... me dijeron... y ahí creo que es que cuando subes algún vídeo... Ahí está ¡Oh! Oh! No, 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 no. Arañita. Ahí está. Ah, otra de las cosas que le quería decir también. No, no, no. No, no, no. No, no. No keeper, no. Keeper, no. No seas bárbaro. Uf. Uf gente. Uf, uf. Araña del demonio. No me quiero hacer otra vez a costeo. A ver A ver, esta araña Le va a caer rubia 19 A ver Hola arañita Ok, 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 hay dos, hay otra más Venga Lo que les quería comentar gente Es de que Ya puedo hacer directo gente en el canal No sé, no sé Ustedes me dirán, en los comentarios me dirán Ustedes sabrán mejor que yo No sé por qué YouTube Está permitiendo hacer directos En todas las calidades gente Puedo hacer, o sea, como que tuviera partner Y todas las cosas, puedo poner miniaturas también No sé qué estará pasando Pero puedo Hacer directos acá Y no me había dado cuenta Y el mismo día que hice el directo En, creo que lo hice En Twitch Pues, ese mismo día me lo habían Activado y no me había dado cuenta De que, de que tenía ya activado Los, los streaming Uno los puede solicitar Creo que eso está en la configuración Del canal Solo se van donde Donde está la configuración del canal Y Eh, y ahí buscan O se van al gestor de video Y después dice Configuración avanzada Creo o algo así Y ahí van a tener abajo Una opción que dice Solicitar Eh, solicitar eventos en directo Lo solicitan Y después de eso le dice Eh, espere O solicitud enviada Algo así dice Entonces lo pueden Eh, lo pueden Esperar Yo espere todo el Todo el día Y después que termine El directo que hice En Twitch Me di cuenta Me di cuenta De que De que ya lo tenía activado Dije yo Para que hice directo en Twitch Si lo podía haber hecho allá Bueno Pero dije para la próxima Así que nos vamos a comer Ahí está Para recuperar Y ¿Qué nos podemos hacer? Tenemos esto Esto viene para acá Esto no Bueno Este vamos a terminarlo Esto no Bueno Necesitamos un cofre también Vamos a hacernos un chest Pero Vamos a esperar a que pase La noche O salimos a A ver Que podemos hacer afuera Voy a hacerme una Una puerta Completo la puerta ¿Me da? Sí Sí, muy bien Me cuesta hablar Me cuesta hablar Gente Así como estoy Pero vamos Estoy tratando De echarle el gano Ok, ok No, no, no 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 El primer día Digo No, no creo No creo No creo No sea Bárbaro Gente Gente No lo puedo Clásico De clásico Uf Me aparecí Bueno A ver ¿Cómo recupero Las cosas ahora? Creeper No, no, no No Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Es demasiado Gente No Uf Uf, uf A ver, a ver, a ver A ver Bueno ¿Ase voy a pasar la noche Huyendo o qué vaina? Bueno, hay varios biomas Aquí Qué vaina Aquí está el bioma De la nieve Muy bien Pero es que es demasiado No, no Este Bueno, aquí están Estos animales Tenemos Lo que me gustaría encontrar Es sapling De aquí podría sacar sapling Tendré algún sapling No, no, no Corre, 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 corre Uf Gente ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Necesito Ir Al refugio Pero Entra, entra, entra Bien, 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 bien Ok, muy bien Muy bien, muy bien Solamente que tenemos que esperar Que pase la noche Aquí A ver Bueno, espada Tenemos aquí Vamos a cargar el zombie Esto por aquí Esto por aquí Nada, esto vamos a ocupar Bien Esto no Ya se hace día Ya se hace día Ya está cayendo la noche Como pueden ver por allá Y ¿Qué podemos hacer? Ah, también otras cosas Creo que ya lo dije También me activaron las miniaturas Gente No tengo partner No tengo partner En el canal Pero Después que pase este mes Y las reproducciones Y todas las cosas que tenga Pues posiblemente solicito partner Y Pues según las reproducciones Depende de las reproducciones Y de los reproducciones Pues a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal si nos aceptan algún partner? ¿Alguna empresa? A ver Vamos a leer Por mientras Los retos nuevamente A ver Ok Hacer un refugio el primer día Esto ya lo tenemos Esto ya lo tenemos, ¿no? Porque creo que este refugio Así que voy a irlo tachando Le poniendo triple X Lo que vayamos haciendo Esto debería dejarlo aquí Así para que Para que siga avanzando el día Ok Hacer una cama Necesitaría oveja Así para pasar la noche Pero el problema va a ser De que Yo pienso que Una de las primeras cosas Que debería Es buscar iron Buscar iron Para hacer un O no Y me hacer los cultivos allá Tengo que hacerme los cultivos allá Para poder hacer trigo Y Y este Y si me encuentro oveja Enamorables, ¿no? Ya se escuchan los zombies Ok, ya están cayendo Si Vamos a caer Ok Entre mis muchachos Hola 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 zombie Bueno, lo bueno De que Tenemos Oh, oh Un mini zombie No tengo comida Esto no Esto me restaura, ¿no? Me restaura Sí, sí, sí Me restaura A ver Quiero salir Y no quiero salir Ok Ojo de araña Bien Otra arañita más por aquí Otra por allá Bien Quiero ver No sé Si hay ovejas Vamos a buscar A ver si hay ovejas Si hay ovejas Pues somos de vida Yo creo que tengo que esperar Que exponen Una vez Bueno, vaca Aquí está la segunda vaca Tenemos un cerdo Aquí Bueno, voy a sembrar Voy a sembrar Voy a sembrar Vamos a sembrar hoy Para comer comida Porque Porque Esa me la La Esta cosa De El ¿Cómo se llama esto? El que ara ¿No? ¿Cómo es que se llama? La asada Voy a sembrar Voy a usar el name A esta vaina O el El Tú me Niten Porque Para poderme Poner Este Para poderme Cambiar O Cualquier problema Que tenga Ser de día O cualquier vaina Pero Lo que veo Es que Tengo Mis actos Porque Oye Que vaina Que vaina Este man Voy a morir Loco Voy a morir Uff No tengo comida Voy a morir Uff No, 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 no Me pego un flechazo Y muero Este man A ver No leí esto Uff Morí Clásico Clásico Vamos Espada 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 Ok 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 Hola Yo creo que Voy a tener que También hacer Bastante Estas cosas Para que No exponen Porque Pleno se están exponiendo Debajo del árbol Ok Realmente Que no leí Esto También Al inicio Si te gusto Suscríbete Ok Ahí está El canal Del creador Va a estar En la descripción Espero te diviertas Si quieres Ver más mapas Visita el canal Sí Ahí está El canal De todos modos Yo lo dejaré En la descripción Para que ustedes Lo chequeen Ahí A ver Si les gusta Oh Ok 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 Que pasa Por aquí Un bobo Un bobo Spawner Esta vaina Ok Estamos mal Ahí Bueno Vamos a hacernos la azada Lo ponemos a sembrar Allá por mientras Las azadas La azada Creo que Si es aquí No Oh La piedra La piedra Perdí la piedra Perdí la piedra Ya Perdí toda la piedra Que andaba No A ver No Voy a tratar De ir a recuperar La piedra Ahí Ay Clásico Clásico Lo que me hice Vieron Vieron Clásico Me hice Me hice Una hacha Es una Ahí está Ahí está Vamos 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 La piedra Uff ¿Dónde habría perdido La piedra? Perdí toda la piedra Ah no Aquí está Loco Voy a estar haciendo eso Suicidándome Realmente que sí Bueno Creo que Se puede cultivar Lo que se pueda Lo que se pueda Ok Vamos a poner Esto por aquí Para por lo menos Tener ya Un poquito De trigo Que crezca Tenemos esto Un bómin Muy bien Crece Ahí está Ahí tenemos Es uno de los retos Hacerse También algo de esto Pero La voy a hacer bien bonita Yo no la voy a dejar así Vamos a hacerlo Con más bonito Pero creo que voy a tener Que esperar Que exponen Ovejas Las ovejas Van a ser necesarias Para la cama Para poder estar Haciendo de día Cuando Este noche Pero voy a tener Que iluminar Toda esa zona Porque como pueden ver Hay demasiado Uff 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 A ver Uy 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 Voy a tener que ir a explorar La zona Más al rato A ver que está Que hay por ahí Bueno gente Aquí vamos a ver este episodio Espero que Les guste gente Esta nueva serie Que vamos a empezar En el canal Espero que en el enlace Como siempre Favorito Disculpen Tal vez Los comentarios No estuve comentando Así a lo pro Por lo mismo Gente Por lo mismo De que Mi garganta Está un poco dañada Y este Y no puedo hablar También No puedo hablar También Realmente que Estoy tratando De mejorar ahorita De que se me mejore La garganta Y a ver que Si este Si mejoramos Pues a ver Si Si los comentarios Pues se escuchan mejor Mi voz Así que espero que en el like Pongan los favoritos Gente Si les gusta Compartan el video Abajo va a estar El link De los creadores del mapa Pues se lo descargan Si lo quieren jugar Y conmigo Y tal vez Si me quieren Dar algunas pistas Donde están las cosas Pues me pueden ayudar Así que Nos vemos gente En el próximo episodio Bye bye a todos